Hoy por la noche la cadena de televisión ABC en Estados Unidos difundirá la primera entrevista que Kate del Castillo da para un medio electrónico. En el adelanto de esta conversación Kate del Castillo aseguró que el Chapo Guzmán probablemente estaba enamorado, sí, de ella, pero en realidad de Teresa Mendoza, no de Kate del Castillo. Aunque también rechazó cualquier tipo de relación amorosa con el líder del cártel de Sinaloa y el haber recibido ni un solo centavo, dijo ella, por su parte. Dice ella de Teresa Mendoza, yo creo que ella y su hermana también, porque así lo declaró y tanta gente, pues si ella estaba enganchada en su personaje de Teresa Mendoza, entonces tampoco es tan claro de quién sí se había enamorado el Chapo, ¿no? En fin. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!